Buenas tardes amigos del canal del garaje de José Manuel H en la tarde de hoy os voy a hacer un vídeo muy sencillito de cómo cambiar el filtro del aire de la furgoneta Mercedes-Benz Vito caja 639 modelo 115 CDI del año 2004 es muy sencillito, abrimos el capó de la furgoneta y tan solo tenemos que quitar este tornillito de la abrazadera para sacar la abrazadera y soltar todos estos tornillitos dos de aquí, veis que son tres alante tres delante, dos a los lados y listo, y esto lo giramos hacia arriba mirad una referencia, yo lo he comprado de la marca Manfilter y la referencia para la 115 CDI Vito modelo 639 o sea caja 639 del año 2004 es este C42 192 1 vale, pues venga vamos voy a soltar esto que os he dicho esta abrazadera y esto es que hemos aflojado el tornillo de la abrazadera sacamos la abrazadera ya tenemos sueltos aunque se quedan ahí los tornillos de la capa superior del filtro del aire nada, lo sacamos vale, y lo sacamos respetando la posición que es esta, muy sencillito y ponemos el nuevo muy importante, muy muy importante antes de poner el nuevo, limpiar bien la caja del filtro del aire no lo hace todo el mundo y es tontería porque si no estamos ahí acumulando mierda y no entra una no entra aire limpio adecuado a a la admisión, vale pues venga la voy a limpiar y ahora ponemos limpiar la caja del filtro del aire es quitar la esta caja y esa la podemos limpiar perfectamente para ello lo que tenemos que hacer es quitar la parte superior de llenado del aceite del motor aquí tiene una pestañita aquí debajo y simplemente tenemos que tirar la pestañita hacia adentro vale, esta pestañita hay que empujarla hacia adentro se empuja la pestañita hacia adentro y ya sale y ya la quitamos luego tenemos que sacar desencastrar esta pata de aquí y esta pata de aquí y por último veis, está sujeta por estos dos por estos dos soportes aquí y aquí y por último a esta toma de aire vale quitamos que lo estoy haciendo por la izquierda vale, me hace falta las dos manos sale sola sacándola de aquí vale, de su alojamiento de ahí ya la tenemos entonces ahora ya la podemos limpiar con mayor facilidad bueno, pues este estaba un poco sujillo eh, llevaba como unos 15.000 kilómetros o así y estaba un poco medio regular bueno, habéis visto ha dejado inmaculado ya la caja tanto por dentro como por fuera por fuera no hace falta eh, por fuera simplemente por escrituz por dentro sí que es importante veis, ya la he dejado bien bien limpita todo bien limpito así que ahora poner el nuevo filtro ponemos primero la caja vale recordad que iba ahí por la parte de atrás iba ahí y por la parte de delante iban estos dos agujeros y luego esta parte de aquí venía aquí vale bueno, como veis ya queda bien encajada ahí bien encajada en esos dos sitios aquí encajada en su lado encajada en su lado y sobre todo esto que quede bien metido y bien encajado vale, ya está ahora ponemos el nuevo filtro del aire vale aquí lo colocamos lo estoy haciendo con una mano con la izquierda la operación esta de cambio del filtro del aire en este modelo en concreto en la Vito esta 639 es lo más fácil que hay en el mundo o sea, no creo que haya una operación más sencilla que esta no tiene ninguna historia vale le ponemos ahora aseguraros que ha estado todo bien puesto vale bien metidito bien ajustado que lo está mirad esto va estos tetoncillos de ahí van metidos en estos agujerillos de ahí vale luego entonces es así el movimiento mirad lo estoy haciendo insisto con una mano y con la izquierda o sea, es que no tiene más historia bueno, ahora me falta las dos encajado bien ahí en su sitio vale a poner otra vez a apretar los 6 tornillos a colocar esta abrazadera y apretar ahí el tornillo vale y a colocar el cacharrín este vale la toma del aceite superior bueno, voy a terminar de bueno, nada más ya termino, vale he apretado este tornillo de aquí los de aquí y nos falta por poner el este aquí en su sitio se baja se queda encajado y listo venga me subo a casa que está lloviendo mucho y listo y listo